Mi comunidad.com tu comunidad cristiana en linea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino hacedor, sostenido por el Cristo de la gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. Mi comunidad.com, ¿era Jesús cristiano? Puede sonar extraño decirlo, pero no, Jesús no era cristiano. Un cristiano es una persona que tiene fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, Romanos capítulo 10 versículos 9 y 10. Jesús es el fundamento de la fe cristiana, pero, según la definición de la palabra, no podría llamarse cristiano. El cristianismo se basa en su identidad como el Hijo de Dios, Juan capítulo 19 versículo 7, su vida perfecta, Hebreos capítulo 4 versículo 15, y su muerte y resurrección sustitutivas para el perdón de los pecados, segundo Corintios capítulo 5 versículo 21. Jesús no vino al mundo para comenzar otra religión. El mundo tiene más que suficientes religiones. Él vino para completar la obra de Dios al redimir a la humanidad pecadora, Gálatas capítulo 4 versículo 4. Él vino a derrotar a nuestro enemigo, Satanás, Génesis capítulo 3 versículo 15, Juan capítulo 12 versículo 31. Él vino a buscar y salvar a los perdidos, Lucas capítulo 19 versículo 10. Él vino para cumplir los requisitos justos de la ley, Mateo capítulo 5 versículo 17. Él vino a establecer un nuevo pacto entre Dios y la humanidad, Marcos capítulo 14 versículo 24. Él vino quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras, Tito capítulo 2 versículo 14. El cristianismo es el resultado de la obra terminada de salvación de Cristo, y ahora él construye su iglesia, Mateo capítulo 16 versículo 18. El cristianismo no es una religión en este sentido, la religión es el intento del hombre de alcanzar a Dios, pero el cristianismo enseña que Dios ha llegado al hombre. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, tomó carne humana y, durante su tiempo en la tierra, fue literalmente Dios extendiéndose hacia nosotros, Juan capítulo 1 versículo 14, capítulo 3 versículos 16 al 18. Jesús no era cristiano, era un rabino judío. Jesús siguió la ley judía que Dios le había dado a Moisés, Mateo capítulo 5 versículos 17 y 18. Vivió perfectamente bajo la ley para presentarse como un sacrificio sin mancha, aceptable bajo esa ley, Levítico capítulo 9 versículo 3, primera de Pedro capítulo 1 versículos 18 y 19, Hebreos capítulo 9 versículos 13 y 14. El cristianismo es la culminación del plan de Dios, la finalización de lo que Dios instigó cuando separó al pueblo hebreo para sí mismo, Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 al 8. Durante siglos, Dios había prometido que enviaría a su Mesías para rescatar a su pueblo y reinar sobre ellos para siempre. La venida de Jesús fue el cumplimiento de esa promesa. Otra razón por la que Jesús no puede ser llamado cristiano es que el término cristiano no fue acuñado hasta después de su resurrección y ascensión al cielo. Los creyentes fueron llamados cristianos por primera vez en la ciudad de Antioquía en Siria, Hechos capítulo 11 versículo 22. El término significa pequeños cristos. Originalmente se usó de manera despectiva, pero los creyentes llegaron a abrazarlo como una insignia de honor. Los cristianos de hoy deben obedecer la voz de su maestro y todavía considerarse pequeños cristos en el sentido de que imitan al Señor Jesús. Jesús no puede ser descrito adecuadamente como cristiano, pero Él es el Cristo de quien los cristianos obtienen su nombre. Gracias por visitar mi comunidad punto com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.